El Palacio del Infante Don Luis de Boadilla tendrá muy pronto una nueva zona de jardines tras un glorioso proceso de restauración. Contará con una noria y el estanque con el suelo original del siglo XVIII. Inmaculada Loeches, ¿hay ya fecha para su apertura? Sí, se abrirá al público como zona de paseo a finales de mayo aprovechando la primavera y ya con el estanque y la noria completamente restaurados. Actuación en el exterior del complejo que se complementa con sucesivos trabajos de recuperación en el interior del Palacio para ir abriendo nuevas estancias a los visitantes. Ahora mismo se trabaja en concreto en los espacios más privados de la Condesa de Chinchón, la hija del Infante Don Luis. Hermano de dos reyes y mecenas de grandes artistas, el Infante Don Luis tuvo su residencia en este complejo palaciego en Boadilla del Monte. Un conjunto que continúa su recuperación. El último plan, el rescate del conjunto hidráulico. Y tenía este estanque que tiene una profundidad considerable con las barandillas deterioradas, estaban saliendo vegetación espontánea, incluso árboles que lo estaban deteriorando, pues se ha frenado ese deterioro, al igual que con la noria, y se ha recuperado y se han creado estos paseos, estas zonas ajardinadas. Una construcción rectangular de 52 metros de largo con muros de ladrillo y doble misión en la vida del palacio. Por una parte sería el propio asueto, la diversión que suponía para el Infante y su familia, el pasear por aquí, como para ver también el suministro de peces para la propia alimentación del propio palacio. Obra con un presupuesto de 800.000 euros del 1,5 cultural que se complementa con los trabajos de restauración en el interior del palacio. Tareas que se centran actualmente en las que fueron las estancias privadas de la Condesa de Chinchón. Trabajos para abrir al visitante nuevos espacios en esta joya del 18.